Sí. Ayer, de repente, me vi hablando con Inés de hijos y nietos. ¿Qué te parece? Bueno, que... que es algo muy importante y que tienes que estar muy seguro de lo que sientes por la otra persona. ¿Y tú te has aclarado ya? Sí. Bueno, no del todo, pero lo que sí tengo claro es que quiero hacerme viejo a su lado. Así que supongo que nos casaremos. Es lo que toca, ¿no? Pues parece que sí, que sí que lo tienes claro, sí. Y que quieres estar con Inés y formalizar la relación. Y bueno, bueno, estás pensando en hijos y en nietos. Sí. Es la persona más cercana a mí. La que mejor me conoce y nos lo pasamos genial. Y sé que me quiere mucho. ¿Y tú a ella? Sí, claro. Entonces tranquilo. ¿Por qué todos esos planes se van a cumplir, Guillermo? Eso espero. Que sí. Mira, cuando... Cuando hay un amor fuerte y verdadero, todo se salva. Ay, Guillermo, es que estás dando un paso muy importante. Y me alegro mucho por ti. Anda, ponme un café, que llego tarde a trabajar. Aquí de chachara contigo. Voy. Ok. No. Aquí de chachara. Gracias.